Uno, dos y tres, cumplirles el sueño, Petty dale, ¿qué te cuesta? Hasta aquí, todo divino, precioso, no lo digas, no quiero ni escuchar lo que tenés para decir porque no me importa Odio ese sonido, no hagas que te odio a ti también, creo que te va a dejar así de chiquititi Ay bien, ay por Dios, no me vas a calentar A bailar Voy yo, evolucionas y seguimos Esto está chiqueado, ¿verdad? ¿Lo ensayaron? Yo me corro por la duda Ya, escuché bien ¡Gracias!